Hoy celebro poder compartir tres maravillas que van a llevar tu placer sexual a otro nivel. Repito para el que no lo escuchó, hoy celebro poder compartir contigo tres maravillas que van a llevar tu placer sexual a otro nivel. Mira, dice que el mundo tiene siete maravillas, pero ahora con estas tres maravillas que yo te traigo, van a ser las diez maravillas del mundo. Así que yo voy a ser como el dermatólogo al grano. Hoy celebro poder presentarte estas tres maravillas que hacen a la mujer sentirse más bella, más seductora y más saludable. Empezamos con la maravilla número uno. ¿Están listos para la maravilla número uno? Bueno, por aquí tengo la maravilla número uno. Es más, me voy a sentar aquí para podérselo mostrar bien. Y si se me sale un poquito de pierna, no importa. Para eso hago ejercicios. La maravilla número uno que va a llevar tu vida sexual y el placer sexual a otro nivel. Esto se llama el líbido booster. ¿Tú sabes lo que es el líbido? El líbido es ese deseo que tú tienes, el líbido. ¿Cómo está tu líbido? Tu deseo sexual. Booster significa que lo empuja, que lo eleva, que lo activa. Entonces, este líbido booster es una cremita, déjeme ponérmela por aquí, y usted, esta cremita, usted se la va a poner en el área de íntima suya. Ok, esta cremita que va a elevar tu deseo sexual, ¿por qué? Le voy a contar por qué. Esta cremita activa el flujo sanguíneo en tus órganos sexuales. ¿Qué significa? Que cuando esto que active el flujo sanguíneo en tus órganos sexuales, tú te lo aplicas, te lo pones aquí, suavecito, usted se lo empieza a poner en toda el área genital. Se lo pone en los labios de su vagina, te lo vas a poner en el área del clítoris, suavecito, usted se lo va poniendo, y ¿qué es lo que sucede? Que eso va penetrando, y a los minutos usted se lo pone por toda el área de la vulva. Entonces, al ratito, como a los minutitos, tú vas a sentir como un cosquilleo agradable. Te empiezas a sentir un cosquilleo agradable, luego vas a sentir como una sensación cálida, como un calientito. ¿Qué sucede? ¿Por qué es un libido booster? Porque cuando tú empiezas a sentir una sensación que tú no habías sentido antes, obviamente tú te excitas, obviamente tú vas a tener más deseos. Esto le va a pasar si estás solita o acompañada. El libido booster hace que tú tengas más deseos. Si usted no ha tenido deseos, si usted ha estado que usted dice que el sexo no es para mí, ya yo estoy vieja. Esto despierta nuevamente ese deseo. Y si tú eres una mujer que tiene buenas relaciones íntimas, vas a sentir que esto va a ayudarte aún, aún a elevar más ese deseo sexual. La maravilla del libido... Nosotros, María, si nosotros... Los ojos... Preguntan los hombres. Oye, el libido booster, ¿qué sucede? Que además de excitar a la mujer, porque aumenta ese flujo sanguíneo, ¿qué es lo que hace? Que si tú lo usas con tu pareja, si usted le pone el libido booster, miren cómo es la textura, aquí se lo voy a mostrar. Si usted lo pone esta cremita, que miren cómo es, es como que se siente suavecita, lo que hace es que si tú se lo pones en el miembro de tu pareja, él va a sentir esa sensación también. Entonces, cuando hay intercourse, ¿cómo es que se llama intercourse? Cuando hay relaciones, o sea, cuando hay penetración y cuando hay fricción, el hombre va a sentir la misma sensación que sientes tú. Y ese calorcito que tú sentías afuera, lo vas a sentir adentro. Ese calor y ese coquilleo. Esto es una maravilla. Por eso yo le digo que he traído tres maravillas. Y la primera maravilla, estos son mis productos provocativas, que están dedicados especialmente. María, Ana Costa está preguntando, ¿pero dónde los puede conseguir? Mis productos, los tres maravillas para llevar tu placer sexual a otro nivel, los consigues en mariamarin.com, que hoy estoy lanzando mi nueva tienda en línea, donde todos los productos que vas a encontrar allí son para que la mujer se sienta más bella, la mujer se sienta más seductora y a la misma vez te sientas saludable. Porque de qué nos sirve a nosotras sentirnos bella, seductora, todas, si no estás saludable. Es una gama de productos que te van a hacer, repito, sentir bella, seductora y saludable. El libido booster, que lo amo, que lo adoro, que te lo recomiendo. Te garantizo que tu pareja, tu hombre, cuando lo pruebe va a decir, wow, los comentarios o los testimonios de hombres, déjenme decirlo sin ser muy gráfica, al hombre le da la sensación, esto lo he oído por testimonios de hombres que dicen, yo no siento que estaba penetrando a mi pareja, más bien yo sentía que ya estaba succionando mi pene. ¿Se imaginan? Esa es la sensación que le da a los hombres cuando tratan el libido booster con su pareja. Repito, esto, ¿por qué es que funciona? Aparte de que esto es hecho a base de plantas naturales, no tiene químicos, esto es natural. Todos mis productos, el trío maravilloso, son productos hechos en laboratorios aquí en Estados Unidos, donde tú sabes que las normas, las regulaciones son más estrictas que en cualquier parte del mundo. Y aquí es donde se han hecho mis productos en laboratorios, aquí en Estados Unidos. Este libido booster, usted se lo va a poner en toda su área genital, en los labios de la vagina, te lo vas a poner en el clítoris, usted lo puede llevar hasta atrás, hasta la parte del ano, lo vas a poner en todos lados, vas a sentir un cosquilleo, como un hormigueo, pero es agradable, es delicioso. ¿Y qué es lo que sucede? Que tú como mujer, cuando de momento tú sientes esa sensación allá abajo, tú no puedes evitar excitarte y querer tener relaciones íntimas. Si tú estás solita en pareja, sin pareja, no importa, porque puedes usar el libido booster para la masturbación y es maravillosa. Lo maravilloso de este producto es que va a elevar tu deseo sexual. Y mujeres, lo que nos mantiene a nosotras jóvenes es el deseo hacia el sexo opuesto o hacia el mismo sexo. ¡Es que sea! Pero lo que te mantiene a ti joven es el estar activa sexualmente. Una mujer que dice, a mí ya no me interesa el sexo, a mí ya no me interesan las relaciones íntimas, te vas a poner vieja. Lo que nos mantiene a nosotras saludables, activas y hermosas es que emanamos ese deseo. Emanamos esas peromonas. Y hablando, dime, dime, grito. Mira, le estás preguntando aquí a dónde lo compras. En mariamarine.com. Mis productos los consigues, mi nueva línea de productos provocativa, que es el trío, las tres maravillas para elevar el placer sexual. Los consigues en mariamarine.com. Visite mi página que está preciosa. Acabo de remodelarla especialmente para ti. Ok. ¿Te está preguntando qué precio? Precios, los pueden ver, son baratísimos. Vaya a la página para que vea. Los precios son súper, súper asequibles. Por 39 dólares al 97 centavos, usted va a poder elevar el deseo sexual suyo. Va a cambiar su vida íntima con su pareja. Entonces, ese fue el libido booster. Si vas a mi página, a mí vas a encontrar también una explicación más amplia de lo que es el libido booster. Esto lo que significa es que eleva, empuja, activa tu deseo sexual. Y cuando eso sucede con tu pareja, tu relación mejora. Dígame, Lili. Luz Marina, dice, eres de Chile. ¿Cómo hace para conseguirlo? Y que le manda un abrazo por este día. Ay, muchísimas gracias. También, qué bueno. Visita mi página mariamarine.com Ok, ya dije que el libido booster aumenta, aumenta tu deseo sexual, provoca esas feromonas. Ay, hablando de feromonas. Esta es la segunda maravilla. En el trío que he lanzado de las tres maravillas que llevan tu placer sexual a otro nivel, el segundo es las feromonas. ¿Cuántos de ustedes han oído de las feromonas? Explícame, tú sabes. Tú, no, sí, sí. La gente lo que ha oído sobre las feromonas es que la gente dice, bueno, feromonas es algo que uno hace para atraer al sexo, al sexo opuesto, ¿cierto? Yo quiero uno. Ok, las feromonas, escuchen esto, es una sustancia química que los animales, los humanos, segregamos. Y cuando el sexo opuesto lo percibe, se crea una atracción sexual. Por ejemplo, cuando las mujeres están ovulando, ellas emanan más feromonas, ¿verdad? Por eso es que tantos niños nacen cuando la mujer está ovulando, porque todo el mundo tiene deseos de hacer más el amor. Ok, estas feromonas que fueron creadas para crear, creadas para crear, valga la redundancia, son hechas y formuladas para crear ese mismo aroma, sentido, olor que tienen las feromonas. Entonces, míralas aquí, son claritas, mire cómo son, estas feromonas, yo no salgo de ellas si no me las he puesto. Miren lo que va a hacer, usted se pone las feromonas aquí y esto automáticamente tú te vas a dar cuenta que cuando tú te las pones, mire cómo es, usted se las va a poner por aquí, por aquí, tienen un olor sutil, suavecito. Y cuando tú te las pones y tú vas a un lugar, tú te vas a dar cuenta que atraes más, que llamas más la atención. Ay, ya estoy lista para tu cita. Ya estoy lista para mi cita, exactamente. Las feromonas, estas feromonas que tú te las pones, no pelean con tu perfume. Tú te las puedes poner con tu propio perfume porque ellas tienen un olor súper sutil, súper sensual. Entonces, si usted se las quiere poner solitas, se las pone solitas. Déjame, le voy a decir al camarógrafo que las huela por acá, ¿qué le pareció? ¿Qué pareció? Sí, un olor suave. Dime, ¿a qué te olió exactamente? A poco. Mmm, fíjate. A poco. A poco y no tienen coco y él le olió a coco. Sí. Eso está bueno. Mira, Maribel Maldonado dice que esto es otro nivel, María. Este es otro nivel, mire esto. Miren la textura que ellas tienen porque penetran en tu piel. Entonces, cuando usted vaya a una actividad, a un day, tú te vas a dar cuenta de la diferencia que de momento tú atraes. Claro, tiene que haber química también, pero cuando tú te encuentras con algo, a alguien, esto ayuda a elevar esa química con otra persona. Entonces, usted se la pone, y lo rico es que no tiene químicos, no tienen aditivos que vayan a darle alergia. Es totalmente natural, hecho en base a plantas. Y mis productos los consigues en mariamarin.com. Punto com. Mariamarin.com. Miren, algunos de los perfumes más caros en el mercado. Y la Elena Rodríguez dice que ya compró el suyo. ¡Ya! ¡Ya! ¡Felicidades! ¡Gracias, Elena! ¡Thank you! Oye, en serio me voy a comunicar con ella para mandarle a las gracias, porque hoy estoy celebrando el poder compartir contigo tres maravillas que van a llevar tu placer sexual a otro nivel. Cuando tú te pongas estas feromonas con tu pareja, tú vas a notar que tu pareja dice, ¿Pero qué es lo que tú tienes que como que me atraes? Me siento que hay un yo no sé qué. Cuando tú usas las feromonas provocativas, tú te sientes más segura de ti misma. Tú sabes que tú vas protegida con la seguridad. Y eso te hace emanar lo que precisamente te traen estas feromonas. Emanar esa atracción sexual que va a tener otra persona por ti. ¡Dive, Lito! María, ¿y cuál es el otro producto que tenemos por ahí? La otra maravilla. Miren, este es el trío de las tres maravillas. Las tres maravillas que las consigues en mariamarine.com. Ahora te voy a hablar de este. Este es el que más emocionada estoy. Me fascinan todos, pero aquí este es el que resuelve el asunto que tantas y tantas mujeres sufren. El tercer producto en el trío de las maravillas provocativas que los consigues en mi página en mariamarine.com. Comparte este video para que puedas verlo desde el principio si te acabas de conectar y puedas recibir, estudiar toda la información que te estoy dando sobre las tres maravillas que van a llevar tu placer sexual y sensual a otro nivel en tu vida y en tu relación. Ok, este producto, este es The Feminine Private Gel, el gel femenino, privado decimos, ¿verdad? The Private Feminine Gel. Este gel, este lubricante, lo he creado para ti. Esto es lo último en la avenida, como dicen, porque es todo, todo a base de plantas naturales. Entonces, escuche esto, no es en base a agua, porque yo sé que siempre te van a decir, ah, hay que comprarse un gel femenino o un lubricante que sea a base de agua. Escucha a base de qué es este gel femenino. Es en base a agua de coco. Ah, por eso es que me estaba oliendo a coco. Ah, por eso te olí a coco ahorita, porque como yo había, a lo mejor me lo había puesto. Bueno, no que me lo había puesto y te dio a leer, sino que lo... Si huele a coco, sabe a coco también. Oye, esto es en base a agua de coco. La mayoría de los lubricantes, cuando una mujer padece de resequedad vaginal, que yo sé que eso es uno de los problemas más grandes que tenemos las mujeres, la resequedad vaginal. La resequedad vaginal es una de las cosas que más baja el líbido, porque cuando a ti te duele tener relaciones íntimas porque estás seca, tú no vas a querer tener relaciones. Y esa es una de las cosas que más afecta la relación con tu pareja. Amiga, te recuerdo algo, que si tú quieres tener un hombre enamorado, el hombre no se enamora por la cocina, el hombre se enamora en la recámara. Ahí es donde se enamora el hombre. Un hombre que tiene buenas relaciones íntimas con su pareja, siempre va a estar contento, nunca te va a dejar, no va a tener que mirar para el lado. Pero si tú le dices a él, es que me duele, es que no quiero, o buscas excusas, me duele la cabeza, los niños, no... Vas a dañar tu relación íntima. Entonces, la maravilla de este gel íntimo es, vamos a ponerlo por aquí, este gel íntimo que te lo vas a poner todo, te lo vas a poner todo alrededor de los labios vaginales, en el crítoris, y vas a penetrar la parte interior de la vagina también lo vas a llenar. ¿Qué es la maravilla de él? De que es hecho en base a agua de coco como ningún otro. Que si tu pareja quiere tener sexo oral contigo, no va a haber ningún problema. ¿Sabes por qué? Porque sabe a coco. ¡Qué bien! Sabe a coco, tú te imaginas. Ese es el problema con muchos geles, que tú no puedes tener luego sexo oral, porque entonces hubo penetración, y cuando tú quieres ir a darle sexo oral a tu pareja, sabe ácido, sabe agrio, esto es, este, todos mis productos, las tres maravillas de la línea provocativa, usted puede, mire, probarlos, y saben ricos, no es que se los vaya a comprar nada más que para comérselo. María, María Carmen Rodríguez dice, está en Perú, dice que si hay envíos afuera, o solo en los envíos. Son solo en Estados Unidos y Puerto Rico en este momento, y Canadá, es donde tenemos envíos en este momento. Así que, pero pronto tendremos envío a otros lados. En este, puedes visitar mariamarin.com. Ok, otra cosa maravillosa del gel para la resequedad vaginal, no únicamente para la resequedad vaginal, es que la manera en que este gel desliza durante la penetración es sabroso. Otra cosa que es riquísimo de este gel vaginal, es que cuando usted lo use, la mayoría de los geles o de los lubricantes, uno queda pegajoso después, ¿verdad? Que sí, que uno se lo pone y dice, ay, me tengo que ir al baño a lavar. Mire, yo le prometo que esto, tú lo puedes usar así como una crema para las manos, te van a quedar tan suavecitas, y eso es lo que pasa cuando tú lo aplicas en tu vagina, que va a hidratar toda la piel de la vagina, que déjenme decirle una cosa, la vagina, igual que la piel, que no salen arrugas, que la piel se reseca, que se pone vieja, lo mismo sucede en tu vagina. Este gel hidrata, hidrata, dime de acá, esto tú lo puedes, es más, usted lo puede usar en todo el cuerpo. Y repito, la maravilla es que lo vas a usar en los labios de la vagina, en tu clitoris, en toda, todo el área y dentro de tu vagina. Y mejor que nada, que sabe delicioso porque es hecho en base... A coco. A agua de coco. Dime, grito. Y antes que nada, comparte este video para que quede en su muro, para que puedas ver nuevamente los tres productos, los tres productos que acabo de lanzar, la línea, déjame buscar mi tapita, la línea provocativa para llevar tu placer sexual a otro nivel. Por cierto, Ivana Jaime está preguntando que dónde lo adquieres. Adquieres mis productos, la línea provocativa en mariamarin.com. Visita ahora mismo mariamarin.com. Ahí también vas a encontrar mis planchitas, vas a encontrar todos los otros productos que tengo dedicados a la salud de la mujer. Formulados en los laboratorios más exquisitos, le voy a decir. Laboratorios aquí en Estados Unidos donde las normas son las más rígidas y ahí es donde he creado todos mis productos. Así que por aquí... María Giovanna Jaime, ¿cómo lo adquiero? ¿Yo lo necesito o qué me aconsejas para esa resequedad? Amiga, todas las amigas que me están escuchando ahora mismo y tú sufres de resequedad vaginal, tú debes ir en este instante a mariamarin.com y buscas The Feminine Private Gel. Tú no debes tener relaciones, una relación más con dolor. Cuando tú tienes resequedad vaginal, a ti no te va a interesar tener relaciones sexuales. Tú sabías que más del 80% de las mujeres se quejan de resequedad vaginal. Es un problema enorme, pero la gente no lo habla. Y seguramente tú ni lo hablas con tu pareja. Tú sencillamente le dices a tu pareja, estoy ocupada, estoy cansada, me duele la cabeza, los niños están molestando, me tengo que levantar temprano con tal de no tener relaciones. Y eso es lo que mata tu relación amorosa. Un gel como este, en base a agua de coco, en base a plantas naturales, que no tiene químicos, que no se siente pegajoso, que lo que se siente es suavecito, que hidrata tu vagina, esto puede ser un antes y un después de tu vida íntima, de tu vida sexual, de la vida con tu pareja. Le voy a contar una cosa y ustedes me han oído decirlo antes. Que la comunicación más importante con una pareja no es la comunicación que tú hablas. Porque la gente dice, ¡Ay, es que es bien importante tener buena comunicación con tu pareja! Sí, pero la comunicación más profunda que existe entre dos seres es el sexo. Si tú no tienes comunicación sexual, que esa no se habla, esa se siente, se disfruta. Si esa comunicación sexual no la hay con tu pareja, tú nunca vas a poder penetrarte con tu pareja de la manera que tú quieres. Una mujer que disfruta el sexo es una mujer que enamora a su hombre. Pregúntaselo a cualquier hombre y te lo va a confirmar. Mi mujer disfruta el sexo y por eso es que yo estoy tan enamorado de ella. Eso es así. Póngale el sello. Y muchas mujeres en este momento no disfrutan de sus relaciones por la resequedad, porque les duele, porque no tienen deseos. Si tú eres una de ellas, estos dos productos son un must, como dicen en inglés. Estos dos productos son esenciales para ti. Este, porque va a estimular el deseo sexual en toda la parte genital tuya. El libido booster está creado para que el flujo sanguíneo se active en tus genitales. Entonces, esto es lo que hace. Este hace que tú sientas un cosquilleo, una calidez, un hormigueo en tu vagina que te va a dar deseos de tener relaciones. Y este, cuando usted diga estoy lista, aquí está. El gel para que esa penetración fluya, deslice, sea suavecita, se hidrate tu piel. Este es un tratamiento que poco a poco va a ir hidratando tu piel. Así mismo como en la cara. Una mujer que tiene la cara reseca y de momento empieza a usar una buena crema y tú dices, oye, pero qué linda está tu cara. Así mismo le va a pasar a la carita suya de allá abajo. Dime, dime, Brito. Los hombres están contentos, Becha, también. ¡Ah! ¿Qué están diciendo los hombres? Que van a comer coco. Oye, los hombres que nos comenten, ¿es o no que a ti te ha pasado? Los caballeros que están conectados, díganme si le ha pasado que tú estás con una mujer que a ella le importa tener buenas relaciones, pero cuando te das cuenta que, o sea, ella usa un lubricante, pero cuando a ti te toca llegar a la parte del sexo oral, ¡guácala! Tú dices, ¡ay, eso es ácido! Y eso que los hombres aguantan. Pero aquí usted no va a tener que aguantar porque este gel, repito, el gel vaginal de private, de feminine private gel. The feminine private gel es en base a agua de coco. Aquí está, y les voy a decir, ajá, dime, Brito. Mira, para ver un poquito, ¿no lo he probado? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí está bueno, sí está bueno! En base a agua de coco. Oiga, que mi Dave va a llegar por ahí, va a decir que ya yo estoy bien preparada. Yo espero que mi Dave no esté conectado ya porque va a decir, María, María viene bien preparada para la cita. Y le voy a decir una cosa, amigas. Nunca se acuesten la primera noche. Esa es una de las reglas del amor. Y va a decir, ay, María, pues me acuesto en la segunda noche. Bueno, tal vez, yo sé. Pero en la primera noche que usted tenga un Dave, una cita, jamás se le ocurra acostarse en la primera noche. Y no venga a hacerle el cuento al hombre después de que, ay, es que es la primera vez que yo me acuesto con alguien en la primera noche. ¿Sabes qué? Te va a decir ok y detrás de ti va a decir que mentirosa. Dime. María, los que llegaron tarde están preguntando que dónde lo consiguen. En mariamarin.com Todos los productos que tú vas a encontrar en mi nuevo website, está bello, busque, busque mi nuevo website, mariamarin.com. Todos los productos son para que la mujer se sienta más bella, seductora y saludable. Van a encontrar ahí el shampoo elixir, que es el shampoo que estoy usando, que ya han visto cómo está creciendo el cabello, el shampoo, el conditioner, elixir. Así que busquen todos los productos. Piérdense en mi tienda. ¡Ah! Me vinieron a buscar. Déjame. A conocerlo, a conocerlo. A conocerlo. Espérase, espérase que se me cayó por acá. Ok, ok. Ahora sí. Te pusiste nerviosa. Mira, me puse rojita. Me vinieron a buscar. Ok. Emocionadísima. Ya va. Mimi, ábrele y dile que me espere un momentito. Ponle en la salita de al lado, por favor. Ok, dale. De lo bueno se hace esperar. Ok, emocionadísima de que un día tan especial como hoy, un día que celebramos el amor, es el día precisamente que yo celebro y lanzo estas tres maravillas que lo que hacen es que llevan tu placer sexual a otro nivel. Están dedicados todos los productos que vas a encontrar en mariamarin.com. Vas a ver que son productos para sentirte más bella, productos para sentirte más seductora y productos para sentirte más saludable. Esas son las tres cosas más importantes. Usted siéntase bella, seductora y saludable. Aquí están mis tres productos. Estos tres productos son las tres maravillas para llevar tu placer sexual a otro nivel. Chicas, si usted está soltera, usted no puede salir de su casa sin las feromonas. ¿Cómo le llamo a estas feromonas? Men Magnet. Así las voy a encontrar en mi website. ¿Por qué se llaman Men Magnet? Porque son un imán para los hombres. Un imán, literalmente, por eso les puse este nombre. Men Magnet. Imán para hombres. Cuando tú te pongas estas feromonas, tú vas a decir, pero ¿y qué es esto? Porque es que yo estoy atrayendo. Es más, póngasela si tiene una entrevista de trabajo. A lo mejor cualquier situación que tú vayas a compartir con otras personas, tú te la vas a poner, usted se la va a poner por acá y tú vas a notar que otros se van a acercar, te van a tratar de una forma diferente, te van a tirar una sonrisa y tú te vas a sentir más segura de ti misma. Men Magnet, con una concentración de feromonas que asegura atraer al hombre de tus sueños. Men Magnet, el libido booster y mi private temen y gel. Aquí están. Búsquelos en mariamarine.com para la mujer que quiere sentirse bella, seductora y saludable. Un besote. Me voy, que voy para mi date. Miren, ya me voy, voy vestida. Me voy a llevar mis feromonas. Estas sí me las voy a llevar. Si ya te he puesto cuatro veces. No te pongas más, María, porque te vas a meter un problema. Tienes razón. Y les voy a decir unas cosas. Ellas duran mucho, pero bueno, no sabemos si me amanezco y mañana me las tengo que poner. Un besote. Los quiero mucho. Gracias, gracias por su cariño. Gracias por todo lo que siempre me desean lo mejor. Y gracias por compartir conmigo la emoción de lanzar tres maravillas para que la mujer se sienta bella, seductora y saludable. Chau, chau.